Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro programa Hablemos. Hoy estamos con una invitada muy especial en nuestro programa para compartir su experiencia, su trabajo también, el servicio que está generando a la comunidad, especialmente de Catamayo, en el área de la psicología y todo lo que tiene que ver este campo. Pero antes de saludarla vamos a también a dar la bienvenida a Leonardo, que es nuestro compañero acá en este equipo de comunicación. Leonardo. Gracias Ramiro, amigos oyentes, gracias por vuestra sintonía y como siempre la invitación para que nos ayuden a compartir esta transmisión que la realizamos los días viernes a través de nuestro medio digital La Voz del Sur y lógicamente, como decía ya Ramiro, tenemos una invitada de lujo, quien ya en breves instantes conoceremos de quién se trata y le damos la bienvenida a mi estimado Ramiro. Así es, Leonardo, entonces vamos a saludar a la licenciada Laura Torres. Bueno, ella es profesional en la psicología educativa y ha venido preparándose en diferentes momentos y actividades. Quisiera, Laura, que nos comentes un poquito de tu preparación, de tu formación, porque no te quedaste ahí en el tema de haber salido de la universidad, tú has seguido preparándote para servir mejor a la comunidad. Bienvenida. Bien, agradeciendo a ustedes por la invitación. Mi nombre es Laura Torres, soy profesional de la psicología y profesional en neurociencias, psicoterapeuta y soy autora del libro A Volar. Sí, justamente eso es lo que estamos con esa curiosidad de que nos cuentes de ese trabajo que ya lo publicaste días atrás, pero cómo ha sido el trabajo en sí para llevar a cabo este producto que ya lo tenemos acá y que ya está en el mercado también. Háblanos un poquito de A Volar. Bien. A Volar es un libro de autosuperación y autoayuda. Este surge con la iniciativa de querer reunir en un solo lugar todo lo que a mí me había servido para fortalecerme, para inspirarme y para progresar cada día más. Entonces, en cada página de este libro usted va a encontrar orientación, motivación, autoayuda, guías, desarrollo personal. Mi libro es muy, muy poderoso. Usted sabe que leer, mientras más leemos, más nos vamos forjando, abrimos nuestro conocimiento, ampliamos nuestro vocabulario y nos hacemos personas del mundo, de conocimiento, del saber. Entonces, A Volar surge con esa iniciativa. Primero, con la inspiración de querer reunir en un solo lugar todo, absolutamente todo lo que a mí me había servido y me había ayudado. ¿Son experiencias que también quizá sueños, cosas también de la imaginación? ¿También todo esto? Sí. También tiene, hay, tengo la mayoría de, prácticamente la mayoría de poemas son inéditos, ¿sí? Tiene reflexiones, anécdotas, relatos, vivencias, poemas, sabiduría divina. De hecho, es un libro basado en, también en la sabiduría divina. Es un libro maravilloso. ¿Cuántas páginas tienen? Sí, estamos como 180, a 180, 183 páginas. ¿Y cuál es el trabajo como que más importante que, me imagino que todos son importantes para Laura, pero de pronto el, 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 el escrito más significativo? Tengo muchos escritos, muchos, muy significativos. De hecho, todo lo que está aquí es muy valioso, ¿sí? A mí me encanta, pero me he inspirado, me he inspirado en mis padres, me he inspirado en mis hijos, me he inspirado en las personas que amo y me he inspirado en mí mismo, ¿sí? En querer ser mejor, en querer progresar y me he inspirado en las personas y porque yo pienso si esto me sirvió a mí, también va a servir a los demás. Porque a lo mejor en primera instancia, a lo mejor quise solo hacerlo quedar para mí, como para que tenga un legado a mis hijos y en caso de que yo ya no esté. Pero estaba viendo que ese pensamiento es un pensamiento egoísta, porque si a mí me sirvió, les va a servir a mis hijos y también les va a servir a los demás. Entonces, como un aporte a la sociedad, a los demás, en este mundo tan contradictorio donde existe la crisis de valores, donde podemos ser objeto de injusticias en toda esfera de la vida, en todo ámbito. Entonces, es necesario fortalecernos y estar bien informados y sobre todo estar con esta resiliencia bien fuerte para poder sobrellevar cualquier adversidad que nos presente en la vida. Este libro te va a levantar. En cada página que tiene, te levanta, te anima a cumplir tus objetivos, a no decaer, a servir siempre adelante, a luchar por tus sueños. Entonces, es muy hermoso, en definitiva. Y ya está disponible para la comunidad. Sí, está disponible a la venta. La primera, cuando lo saqué, lo lancé el 15 de mayo. Entonces, ahí estaba por promoción a 10 dólares. Ahora, con la nueva edición, que ya mismo está también en venta, entonces, con la nueva edición, ya está a un costo de 17 dólares. Es decir, la primera edición ya se ha terminado prácticamente. Sí. Entonces, ahora vamos con la segunda edición y de verdad que es muy bueno. Y agradezco también a la ciudadanía, a todos por el apoyo. Estoy muy feliz, muy feliz de poder contribuir a la sociedad con un granito de arena. Bueno, ¿y qué dice tu familia, no? Tu esposo, tus hijos. Hablamos sencillo, también el apoyo para, obviamente, para inspirarte, para llevar adelante este proyecto. Sí. Mi familia es mi pilar fundamental. Ellos son mi guía, mi motivación, mi apoyo. Entonces, a veces me quiero decaer. No, ellos están ahí. O a veces yo mismo me levanto. Soy una mujer fuerte. Me considero una mujer fuerte, frontal, valiente, decidida, arriesgada. He trabajado mucho por mi autosuperación personal. Les comentaba tras cámaras que he invertido muchísimo dinero en mí. Invertido muchísimo dinero en mí. Yo les decía que es algo que ya no lo puedo dejar. Siempre estoy que me capacito, me capacito con nuevos conocimientos. Yo desde hace rato recuerdo que todo lo que se escribe se cumple. Absolutamente todo. Recuerdo, yo una vez estaba buscando entre mis cosas y encuentro una carta desde años. Ya estaba hasta el papel, me dio un poquito de color así como cafecito de lo que ya estaba muchos años. Y ahí encuentro justamente todo lo que yo había querido ser. Y hoy me pongo a pensar, ¿y por qué no escribí más cosas? Entonces, ¿por qué? Porque a lo mejor si hubiera escrito más cosas, más se me hubieran cumplido. Entonces, el inconsciente, el inconsciente es poderoso. Y uno, el inconsciente, cuando uno lo reafirma y lo escribe, se va, esto se siente hasta en las células. Y uno va haciendo realidad inconscientemente todo lo que uno desea ya en él, en la vida. Y hace muchos años que yo he querido ya ser psicoterapeuta. Y después de que yo ya, desde que yo fui, no pensé que lo había escrito. Y cuando yo veo, digo, uy, lo había escrito. Entonces, hace rato. Y cuando yo vi esa formación de terapeuta, yo dije, ay, esa es la que yo quiero ser. Siempre he querido ser eso y lo voy a ser. Entonces, he cumplido mi sueño de ser terapeuta, de ayudar, poder ayudar a las demás personas a través de las emociones. Sabemos de que las emociones originan enfermedades en nuestro cuerpo. Una emoción mal canalizada va a repercutir en nuestro cuerpo. Entonces, nuestro cuerpo va a tener las reacciones de esa emoción mal canalizada. Incluso enfermedades también son producto como de estas pensamientos. Sí. Es decir, si yo tengo una migraña, si constantemente me duele la cabeza, significa que me estoy desvalorizando intelectualmente. Si a mí me duele el estómago, es algo que no quiero digerir. Si a mí me duele el oído, significa que es algo que no quiero oír. Si me duele la vista, alguna cosa, es algo que no he querido ver. Entonces, las emociones son poderosas, son extremadamente valiosas. Yo desde que estudio esto, ya hace más de tres años que estoy en esta formación de terapeuta, yo he sanado mucho y ya prácticamente no me enfermo. Porque yo inmediatamente siento una dolencia, inmediatamente identifico el conflicto, por qué me pasó esto y ya no. Entonces, ya digo, ah, ya me pasó por esto. Y si me quiere doler la garganta, ¿qué fue? ¿Lo que quise decir o lo que no quise decir? Entonces, automáticamente tomando conciencia, a veces, o sea, uno ya según lo que yo estudio, o lo que estudiaba la bioreprogramación y la biodescodificación, tomando conciencia de la emoción que causó ese malestar en mí, automáticamente pasa. O sea, estamos hablando de que, por lo general, la mayoría o todas las enfermedades tienen como raíz en la parte emocional. Sí. Y saber manejar bien las emociones es poder encontrar la solución a ciertos problemas. Según el doctor Hammer, que es prácticamente el pionero de esta medicina, él fue un doctor, sí, él descubrió esto. Descubrió porque a su hijo, a él le dio cáncer por la muerte de su hijo. Entonces, él no sabía por qué, por qué le dio cáncer y empezó a investigar eso de las emociones y empezaron a investigar sobre las enfermedades. Incluso hay muchos diccionarios de las enfermedades donde uno se ve claramente la emoción y la enfermedad. ¿Cuál fue el conflicto que originó la enfermedad? ¿Cuál fue la emoción mal canalizada que originó que me cause tal o cual enfermedad? Qué interesante. Es muy interesante. Sí, sí, muy interesante. Y yo creo que esto debería conocer la gente, deberíamos conocer, ¿no? Para poder ayudarnos. Y a propósito, ¿cómo es lo que usted, para las personas que quieran, de pronto no conocen, la están conociendo ahora, pero están interesadas en poder conocer de fondo y ser también ayudadas por usted? ¿Tiene su consultorio, lo hace de forma virtual? ¿Cómo es el mecanismo? Yo trabajo en línea. Son terapias online. Yo trabajo en línea, previa cita. Entonces, yo trabajo solo de manera virtual, online. Trabajo las terapias. La terapia tiene un costo de 30 dólares con entrevista. Pero a veces, créeme que a veces yo he visto, he presenciado en mis maestras, en mis mentoras, que ellas, he visto sesiones de terapia, que a veces en una sola sesión de terapia se sana. Usted encuentra el conflicto. Y al encontrar el conflicto se sana la enfermedad. Claro. Claro. Entonces, yo he sido testigo de muchas sanaciones. De muchas sanaciones. Incluso yo mismo, yo he sanado. Porque antes de nosotros de poder ayudar, primero tenemos que sanar nosotros. Claro. Entonces, nosotros tenemos en nuestra formación, en el transcurso de nuestra formación, tenemos muchas prácticas de terapia, de sanación primero personalmente. Entonces, nosotros tratamos de sanar todos los conflictos que tenemos para poder estar ya mejor, para poder servir y ayudar mejor a los demás. Pero necesitamos nosotros estar primero sanos. Entonces, es extraordinariamente. Yo estoy enamorada de la bioreprogramación. Así se llama. Yo me formé en herramientas de terapia de bioreprogramación. La bioreprogramación es biovida, reprogramar, reprogramar la vida. Es un conjunto de terapias psicológicas que te ayudan a encontrar el origen de los conflictos. Y las terapias son tan poderosas que van directamente al inconsciente. Si la persona quiere, si los conflictos no se solucionan así, a la primera terapia, a la segunda, es necesario llegar a una hipnosis, hay que hacerlo. Pero son extremadamente poderosas. Incluso en mi libro, en mi libro acá, yo tengo también en la parte última, como una carta a mis padres, donde también las personas, los lectores, pueden leerlo y hacerlo, y les va a ayudar muchísimo. Porque mamá representa la abundancia y papá el éxito profesional. Si sanamos la relación con mamá o papá, nos va a ir mucho mejor en la vida. De hecho, desde que yo sané con mamá, me ha ido muchísimo mejor en la vida. Aunque yo tengo una relación bonita con mamá, pero a veces uno es la niña. La adulta entiende muchas cosas, pero es la niña. A veces la niña la que mejor o mejor no se sintió querida, la niña que no se sintió atendida, la niña que no tuvo a quién contarle. Esa es la que está dolida y afectada. Entonces a esa niña hay que sanarla. Sanando la niña, sana la relación completamente con mamá y uno puede tener más abundancia en la vida. Y es una problemática que está afectando gravemente actualmente en la sociedad, en los conflictos familiares. Principalmente ahí dentro del núcleo familiar mismo, padres e hijos que viven como seres muy distantes, muy diferentes, como ser enemigos inclusive en algunos casos. Entonces no podemos estar hablando de un ambiente de paz, sino de un infierno. Y yo creo que lo que usted está acá ahora mencionando, es un buen camino a coger para poder subsanar y pues liberar esa relación familiar. Sí. Esto depende de uno. Principalmente, absolutamente todo. Si yo cambio, cambia mi entorno. Desde el momento en que empezamos, digo, a hacernos víctimas, a echarle la culpa al otro por esto, por lo que me ha pasado. Entonces yo automáticamente estoy yo quitándome esa responsabilidad. Cuando yo tomo poder sobre mi vida y yo digo yo soy la responsable de mi vida, ¿sí? Entonces si yo mejoro, si yo mejoro mi entorno, o sea, mi entorno va a cambiar, mi entorno va a mejorar, ¿sí? Entonces es importante que uno mejore, o sea, mejore primero, o sea, primero hacerse responsable de uno, ¿sí? Responsable de uno. Pero eso es, a veces, eso es lo difícil, ¿no? O sea, aceptar de que uno a lo mejor está necesitado de cambiar, necesitado de ayuda y cuando no se da ese paso, o sea, no se hace conciencia, o sea, uno puede seguir días, semanas, años, así y no se da la oportunidad de cambiar. Pero creo que hay que dar ese paso, ¿no? De aceptarnos, de reconocer que necesitamos la ayuda, que estamos a lo mejor mal, que tenemos que cambiar. Claro. Pero hay que hacerse un autoanálisis profundo. Mirar quién soy, qué quiero. Somos seres humanos perfectibles. Podemos irnos perfeccionando paso a paso. Si yo veo que en esta área no estoy mejor, pues tengo que hacer algo, trabajar, pero tengo que hacerlo rápido. Porque si empiezo no hoy a mañana, mañana no. Y mañana es para los lentos, para los débiles. Hoy, hoy es el preciso momento que tengo para cambiar, para hacerme el autoanálisis, para ver lo que quiero en mi vida y forjarme. Vivir un presente, vivir un presente auténtico, ¿sí? Si yo vivo el presente auténtico, automáticamente mi futuro va a ser prometedor. Porque yo pienso en el presente que yo quiero, ¿sí? Yo quiero progresar, yo quiero ser mejor, pero hoy progreso y hoy soy mejor. Y el paso a paso me va a permitir a mí, en el futuro, fortalecerme más en lo que yo quiero ser. Muy bien. Importantísima esta charla que nos faltaría espacio para poder seguir este desglosando. Tendrías a escribir otro libro. Sí, y a propósito, el libro, entonces, ¿dónde lo consiguen? ¿Directamente de sus manos o están ya en alguna librería? Sí, también, también, también lo puedo, o sea, lo, lo, también yo lo, también yo lo distribuyo, ¿sí? Si me llaman, si me llaman al celular, yo puedo contactarle y hacerla, hacerla entrega. Y también, o sea, también en cualquier parte del país o parte internacional por ser de entrega, ¿sí? Y también por la cuenta de Paypal, entonces no hay problema, o sea, pueden hacer el depósito ahí, yo les hago el envío por ser de entrega. Cualquier parte del mundo. Sí, y aquí también, aquí en Catamayo, sí tengo dos librerías que me están aportando, ahora no tengo ejemplares ahí porque se me acabaron, pero ya mismo, apenas me lleguen esta semana, estoy esperando que la imprenta me los entregue ya, entonces voy y los ubico. Un sueño más cumplido, Laura, y pues de satisfacción. Sí, muy, muy feliz, muy feliz de tener mi libro, de hacer realidad este sueño que ya hace rato, la verdad había procrastinado muchísimo porque ya tuve que haberlo promocionado hace rato, pero a veces perfeccionándolo más y más y más, al final que dije no basta hasta aquí. Bueno, Laura, muchas gracias por habernos acompañado, quizá quieras dejar un último mensaje a la ciudadanía, a las familias, a las personas que necesitan una oportunidad de cambiar primeramente sus emociones para mejorar su vida. Sí, bueno, mi mensaje es de que tratemos siempre de ser mejores, pensemos en nosotros y en las personas que amamos para ser mejores cada día. Si yo pienso en el bienestar que quiero para mi familia, es imposible que yo pueda hacer el daño a los demás, porque estoy viendo a los demás como si fuera yo, como si fuera mi familia. Entonces el ser humano tiene que pensar de que en el otro lado, como dice la metafísica, en el plano siguiente, vamos a seguir con la misma vida que tuvimos aquí. Es decir, si aquí producimos, es como la ley del causa y efecto, la ley universal. Si aquí hicimos daño, según la metafísica, en el siguiente plano también lo vamos a hacer. Entonces también nos van a hacer a nosotros el daño y a veces el karma viene multiplicado. Entonces yo lo que sí digo es que aprendamos a tomar conciencia de nuestras acciones para que no repercutan, no tengan consecuencias futuras. No sé si me puedo leer un poema hermoso que escribí. Por supuesto. Ese es un poema inédito, se llama Inspiración. ¿Cómo has crecido? El tiempo pasa rápido y uno es temporal. Ten presente que eres inteligente, diseñador de mente brillante, cualidades que hacen de ti un gran estudiante. Eres un gran campeón. Inspiras amor, ternura y comprensión. De fuerte temperamento y grandes virtudes. Sobrepasas todas las vicisitudes. Busca ayuda inmediata si con algo no puedes. Después de todo es de gran ayuda, un psicólogo o una buena literata. Escucha atento y responde con respeto. Actúa rápido cuando tengas que hacerlo. A los mansos y humildes con empatía y comprensión. Y a los crueles y malévolos con firmeza y determinación. Ante nadie se humilla. Si tienes que doblegar tus rodillas, que sea ante Dios que te espera en la capilla. Este bellísimo libro a la disposición del público. Te lo he hecho con mucho, mucho amor. Bueno, yo creo que esta información y este libro justamente es eso, ¿no? Nos ha llevado a volar nuestra imaginación, nuestros deseos de ser mejores cada día. Muchísimas gracias. La licenciada Laura Torres, psicóloga educativa. Una profesional muy conocida que hay en nuestro medio. Y como ya nos contó, pues tiene a disposición este documento, este libro. Creo que contiene muchas letras inspiradoras, motivadoras, para mejorar nuestro ser, nuestra familia, nuestra sociedad. Muchas gracias una vez más por habernos acompañado. Y a ustedes, amigos, gracias también por habernos dado la oportunidad de llegar con nuestro programa semanal. Aquí, a través de La Voz del Sur TV, desde Catamayo, desde Hostería Ecológica Campo Alegre. Nos vemos la próxima semana. Que la pasen muy bien. Clínica Santa Isabel. Familia médica a tu servicio. A las órdenes en Luja. Avenida Cuxibamba, 7531 Eibarra. Separe su cita al 0939-9658-41. Hornados y más. Estamos en la Parroquia El Valle, Santa Rosa, 0485 y Balsas, en Luja. Celular, 0979-9469-48. Intercom Catamayo, el mejor servicio en Internet. Consulte con nosotros en Avenida Catamayo, Yeugenio Espejo, o al 0995-904055. Clínica Dental San Francisco. Agenda tu cita al 0999-10-0888, o al 0992-239012. En Luja, Sucre 0435, entre Imbabura y Quito, edificio Aruma. En Catamayo, Bolívar, entre 24 de Mayo y Avenida Catamayo. Ostería Ecológica Campo Alegre. Estamos en el kilómetro 1 y medio Vía a la Costa, Barrio Trapichillo, Catamayo, Luja, Ecuador. Reservas al 2-556-128, 0985-353-925. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!